¿Qué es la afluencia de otros estados en Matamoros? ¿Qué es la afluencia de otros estados en Matamoros? Está muy tranquilo, no hemos tenido ningún cambio ni a la baja ni a la alta, la demanda está normal también, la captación hemos tenido un ligero descenso porque hay mucha gente que ha dejado de cruzar el puente, por esa razón no estamos teniendo la captación de los centros cambiarios en estos momentos.